Muy buenos días a todo el pueblo venezolano, 10 de la mañana con 31 minutos, de inmediato establecemos un contacto en la sede principal del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí el ministro Miguel Rodríguez Torres ofrece una rueda de prensa. Veamos. Muy buenos días a las venezolanas y los venezolanos. Estamos en la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y me acompañan el viceministro de Seguridad Ciudadana, la viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, el director del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística y el director de la Policía Nacional. Y hemos convocado pues esta rueda de prensa a los medios para informar al país, a las venezolanas y a los venezolanos amantes de la paz, del sosiego, de la paz, la plena convivencia sana, la captura de un ciudadano de lo que llaman la célula táchira de esta organización terrorista que estamos en vías de desmantelar y que seguimos trabajando permanentemente para que cese sus acciones. En este caso se trata de un joven que durante las guarimbas en el estado táchira, luego de profundas investigaciones para no errar en las actividades de la justicia, se logró determinar su participación en varios eventos de carácter terrorista y se logró comparar, comprobar su estrecha vinculación y su disposición a cumplir siempre las órdenes de este caballero que llaman Lorenz Alec, que está ahorita a orden de la justicia aquí en Venezuela y que fue deportado de Colombia hace una semana atrás. La persona en cuestión a la que hago referencia se llama Josman David Paredes Rolón de nacionalidad venezolano, 21 años de edad, soltero, estudiante de la Universidad Antonio José de Sucre, cursando el quinto semestre de diseño gráfico y residenciado en la carrera 12 entre la calle 13 y 14 del barrio San Carlos, casa número 13, parroquia Pedro María Morante del municipio San Cristóbal. Vamos a empezar viendo primero un video de todo un largometraje que tenemos de este caballero, solamente hicimos un extracto para presentárselo al país y explicarle las razones de la aprehensión de este caballero y después le voy a explicar, después de ver este corto video, vamos a explicarle los eventos en los que ya tenemos demostrado a través de las investigaciones que ha hecho el Servicio Bolivariano Inteligencia, quien hace la captura el día de ayer, de este caballero. Entonces, ruega el video, por favor. Viena Paredes fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 19 de junio en las inmediaciones de la Universidad Católica del Társida, UCAR, sede de barrio grego, mientras se desarrollaban las propuestas estudiantiles en exigencia de la liberación de los estudiantes detenidos en el centro. Viena Paredes propuesta libertad, pero bajo una medida de presentación. En entrevista exclusiva con NT24 manifestó encontrarse bien de salud, pero afectado psicológicamente. Si me siento un poco afectado psicológicamente, pues es algo totalmente difícil de estar en una situación de eso. Viena Paredes fue imputada por varios delitos, además de ser la segunda vez que lo detiene por estar protestando. Me están acusando de agavillamiento, asociación para delinquir, alteración a orden público, obstrucción a vías públicas. Tengo que estarme en presentaciones cada 15 días en los tribunales y someterme al proceso legal, ya que mi expediente aún sigue abierto. Durante los 28 días de detención, Paredes estuvo recluido junto a 11 personas más quienes estaban allí por varios delitos. Los cuales, a diferencia de mi persona, ellos son personas que han estado por homicidio, por robos, está que el hecho de no poder protestar más en las calles debido a su estatus legal. Como estudiante y como venezolano, me encantaría seguir en las calles protestando. ¿Quéok? Si, entonces, lo que van a intentar a hacer un minuto de protestas, podemos ver que las vendas en el 10 de un diario, ni para las coerentes, porque no son másριas porque no, tenemos todas las noticias para formar el trabajo. Porque nos pueden tirar, tenemos que tener más apoyo y más facilidad. Por favor, no, 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 no. La demanda es esperar a canción, hacerla así de verdad, aparam por dentro, para que cuando entres tú no tienes el rato, que estábamos así, 2, 4, 5, 6, 7. No, porque si tú vas entiendo, yo te lo que cuando tú estás a ver 2, 3, 3, 3, 4, 5, 7, 7. ¿Cómo vamos a ver 2, 3 pequeñas para validarse? Sí, 3, 2, 3... ¿Qué hay que tratar? ¿Puede que hay 2, 3, 3, 4? ¿Cómo te iba? Sí, un precioso que da a color. ¿Qué es lo que tiene ganas? ¿Qué dices tú? ¿Oye, o sea? ¿O qué? Bueno, fíjense, en relación a este caballero alias PECAS, creo que está muy preocupado porque hay uno que llaman guerrilla de otra célula de este mismo movimiento que está cantando bastante, echando mucho cuento. Estos videos del PECAS se tenían en manos hace ya bastante tiempo, pero había que hacer una cantidad de experticias y actividades que viene realizando el Servicio Boliviano de Inteligencia, o sea, ICPC, los cuerpos de seguridad, para poder presentar esto ante los tribunales correspondientes. Para darles algunas informaciones de la participación de este joven en las acciones del Estado Táchira, en la célula San Cristóbal, podemos decirles que él actuaba con varios colombianos que ya tenemos identificados, y entre ellos está uno que se llama Gregory Sanabria, alias Colombia. Estamos en proceso de su búsqueda. Estamos también tras la pista de Nueva Mané, Héctor Castiblanco, alias La Pulga. Y las actividades en las que este ciudadano participó. En primer lugar, el incendio a la sede de Cotatur, que es la Corporación de Turismo del Estado Táchira, ubicada en la Avenida España, municipio de San Cristóbal, el 24 de febrero de 2014. Ahí participó con el alias Colombia, Gregory Sanabria, y con Castiblanco, alias Pulgas, que mantenían contacto directo con este caballero, Lorenz Salet. También participaron el día 24 de febrero de 2014, en la quema de la discoteca Bla Bla y la discoteca Pachá, de San Cristóbal, Estado Táchira. En esa discoteca produjeron incendios con artefactos explosivos y daños totales. O sea, que no solamente estaban atacando instalaciones de carácter público, sino también de carácter privado. El día viernes 14 de marzo del 2014, Josman Paredes, que sale en el video, alias Alpecas, siguiendo instrucciones de Lorenz Salet, junto a Gregory Sanabria, alias Colombia, proceden a incendiar la sede de la Notaría Pública Quinta del Estado Táchira, adscrita de este ministerio, también en la ciudad de San Cristóbal. Luego, el 18 de marzo del 2014, utilizando artefactos explosivos en varios espacios de la sede de la UNEFA San Cristóbal, incendiaron completamente también la sede de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada, acto evidentemente terrorista. Posteriormente, el día 29 de abril del 2014, Josman Paredes, con su equipo terrorista piromaníaco, incendiaron unidades del transporte público en un estacionamiento, ese día 29 de abril del 2014. Luego, el 7 de mayo del 2014, hicieron un atentado con explosivos en la sede de Perevesa Gas Comunal, ubicado en el sector Las Lomas, del municipio de San Cristóbal, del Estado Táchira. Entre ellos estaba Gregory Sanabria, también alias Colombia, y José Aguilar Rojas, que está también siendo solicitado el primero. Posteriormente, el incendio en el galpón de transporte de la Policía del Estado Táchira, el día miércoles 17 de julio del 2014. Ahí participaron Josman Paredes, alias Pecas, participó Gregory Sanabria, toda una célula, pues, que trabaja al servicio del terrorismo de Lorenz Salé y su equipo. Héctor Castiblanco, alias Pulga, coordinado por Lorenz Salé, y José Aguilar Rojas, miembro del movimiento estudiantil MEL 812. Bueno, aquí tenemos una serie de fotos, tenemos todas las conexiones que estamos todavía investigando y que seguirán siendo apresados por los cuerpos de seguridad, porque, bueno, en Venezuela estamos decididos a trabajar desde el gobierno revolucionario por la paz, por el sosiego, por la tranquilidad de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Yo recuerdo cuando empezamos las acciones en las guarimbas del Táchira, cómo la oposición reaccionó de manera irracional ante las acciones de los cuerpos de seguridad y, bueno, cada día que pasa vamos demostrando que todo lo que dijimos en ese momento está plenamente comprobado y es totalmente cierto. Eso fue una protesta de carácter insurreccional con métodos terroristas lo que desarrollaron en el estado Táchira, Carabogo, Caracas, Anzuategui y Zulia. Cada una de las células fue desplegando sus acciones en esos estados y gracias, pues, al trabajo que ha hecho el Servicio Bolivariano Inteligencia, el 6CPC y los cuerpos de seguridad del estado hemos ido desmantelando y seguiremos desmantelando cada una de esas células y esas organizaciones. Les repito, hay un caballero alias Guerrilla, debe tener muy preocupados otros miembros de esta célula porque está echando bastante cuentos, pues, después de que no eche todos los cuentos se los presentaremos también a los cuerpos de seguridad. Y este caballero también tenemos de él una grabación donde él estaba coordinando la voladura de un puente en San Cristóbal para causar un caos en la conexión de la ciudad capital del estado Táchida. De ese video que ustedes vieron desde hace bastante tiempo tenemos nosotros una colección completa, pues, que precisamente nos permitió ir buscando en el proceso de investigación los elementos para comprobar las vinculaciones y la participación de estas células en cada uno de estos actos terroristas. Nuestro llamado es, en primer lugar, a que la oposición se manifieste que si siguen apoyando esto porque todo esto fue apoyado de manera verbal permanentemente y de manera financiera por algunos sectores de la derecha venezolana durante los primeros años, meses de este año. Esperamos, pues, que en la medida que sigamos presentando evidencia todos estos señores y señoras que apoyaron todas estas acciones terroristas puedan, ante el país, rendir las cuentas que deban rendir y responderle a los venezolanos y a las venezolanas que trataron de engañar por mucho tiempo. Nosotros seguimos trabajando con la verdad, por la verdad y por la paz de todos los venezolanos. Muchas gracias y buenos días a todos. Preguntos para la licenciatura y en cuánto tiempo tienen previsto presentar una operación sobre esta acción. Mira, la Brigada Especial contra el Grupo Generador de Violencia está desplegada fundamentalmente ahorita en el Estado Sucre y en el Estado Tachir. En las primeras operaciones de inteligencia que se hicieron en el Estado Tachir se logró la aprehensión de 23 personas. Esas 23 personas, algunas fueron puestas a la orden de los tribunales, unas por el delito de tráfico de drogas, otros por tráfico, por el tema del contrabando e inclusive una persona, una dama fue puesta a la orden de los tribunales por trata de personas. La Brigada está actuando ahorita. Igualmente en el Estado Sucre están ahorita en plenas operaciones de inteligencia. En ese estado hemos visto algunas bandas que han asumido una organización al estilo subversivo que se internan en las montañas del Turimiquire y la Brigada ha ido en su búsqueda y ha ido desmantelando estas bandas en el Estado Sucre. Entonces estamos actuando pues trabajando activamente y los próximos días vamos a hacer unas dos o tres actuaciones en apoyo pues a toda la orientación que ha dado el presidente de la lucha contra el contrabando. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Seguir con la investigación. Ya la investigación está bastante clara. Hay bastantes declaraciones, hay bastantes videos, bastante información que aclara todas las conexiones de lo que nosotros venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Ahora ya con más detalles ya sabemos cómo se organizaron por células. ¿Usted se acuerda de aquella fiesta mexicana famosa? Bueno, desde aquellos tiempos viene toda esa organización de estos grupos de la extrema derecha con grupos terroristas como el que estamos viendo de Lorenz Salé y su combo, ¿no? Es un grupo realmente terrorista y organizado por células en los videos que hemos mostrado de él y los que faltan por mostrar. Él explica cómo organiza, cómo entrena a sus grupos. Inclusive llama la atención que nombra militares colombianos, paramilitares, relaciones con narcotraficantes. Él nombra una cantidad de cosas ahí que, bueno, que están en pleno desarrollo de investigación y por eso agradecemos al gobierno colombiano que haya rápidamente enviado a sus caballeros aquí a Venezuela porque eso va a facilitar pues el desmantelamiento total de todas estas organizaciones de la extrema derecha. Estos jóvenes siempre han contado con el apoyo irrestricto de políticos reconocidos en la derecha extrema venezolana como son María Corina Machado, como son Diego Barria, como lo es Antonio Ledesma. Bueno, esperemos que estos caballeros se manifiesten y se pronuncien ante el país y digan si siguen apoyando todavía las actuaciones terroristas de estas células o si no simplemente se hacen cómplices con su silencio. Por el universal Tabata Molina. Buenos días, ministro, aprobando la presencia del director de CEDESCACAM, me gustaría hacer un par de preguntas en primer lugar sobre una banda de funcionarios de la Guardia Nacional que están identificados y también señalados que roban vehículos en los objetos que han sido bajados donde tenemos por lo menos dos casos denunciados y reportados por sus propias víctimas y en segundo lugar sobre el caso de los 155 mil dólares que se robaron en efectivo de la sede de la Federación Venezolana de Pesas. Quería saber si tienen alguna información, algún dato nuevo sobre eso. Todavía no hay datos nuevos al respecto, estamos en pleno desarrollo de la investigación, no tiene nada que ver con la rueda de prensa que estamos hoy y con respecto a funcionarios que delinquen, en el marco de la reestructuración del CICPC hay un equipo especial para luchar contra la corrupción que ha apresado y así lo ha anunciado su director en varias oportunidades a funcionarios del CICPC cometiendo extorsiones, cometiendo delitos, ese mismo equipo del CICPC en una autodepuración está haciendo el trabajo que le corresponde de detectarlo, identificarlo, neutralizarlo y ponerlo a la orden de los tribunales. creo que hace en el día de ayer se hicieron unas presiones ordenadas por el mismo director de un grupo de funcionarios también cometiendo el delito de extorsión, eso está dentro del marco de la reestructuración y de la desguración y remoralización del CICPC. Audición Ingrid Valero. Ministro, buenos días, quisiéramos saber si vinculado a todas estas acciones terroristas que se están denunciando y que se han venido denunciando, han logrado comprobar si hay algún tipo de vinculación con respecto a las personas también que han sido encontradas desmembradas en diversos puntos del territorio nacional. No, mira, esas investigaciones han sido aclaradas, por lo menos las que fueron aquí en Caracas, que recuerdo ahorita, casi todas fueron por razones pasionales, no tienen nada que ver con este tipo de actividad, en que en su momento hicimos inclusive un llamado a la reflexión a los venezolanos, de no permitir que nuestra sociedad germine esa cultura de la violencia y de las armas, porque eso, hechos casi todos los que pudimos investigar, que hemos podido ya llegar al fin de la investigación, se ha determinado que ha ocurrido por razones pasionales. ¿Alguien más? Bueno, de este son como 10 más y del equipo de Lorenz Salé quedan como 7, 8 videos más, pero bueno, en la medida que vamos profundizando la investigación y vamos viendo cosas que de verdad van a sorprender mucho a los venezolanos, es interesante que estén pendientes porque seguiremos trayendo esta información a las venezolanas y los venezolanos. No, mire, nosotros la semana que viene vamos a celebrar la Semana de la Paz y nuestro presidente nos firmó una cuenta con una serie de actividades para divulgar, celebrar la paz y promover la paz en Venezuela y en el mundo. El mundo está viviendo situaciones complejas, situaciones de violencia, de guerra, enfrentamiento inclusive por carácter religioso. Mientras eso ocurre, nosotros en Venezuela podemos orar en paz todas las religiones monoteístas que hacen vida en este país sin ningún tipo de guerra, de enfrentamiento ni de violencia y eso es lo que nosotros promovemos. Estos señores les llevó su cuarto de hora. Todos tendrán que rendir sus cuentas ante la ley y pagar los años de cárcel que la ley establece. Nosotros seguimos invocando la paz. Por cierto, cargo yo aquí una oración de Francisco de Asís, San Francisco de Asís que el presidente la ha leído en varias ocasiones y le voy a leer un pedacito. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio siempre yo tu amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, déjame traer luz. Y donde haya tristeza, alegría. En eso estamos nosotros, trabajando por la alegría, la felicidad, la luz y la paz de los venezolanos. Muchas gracias a todos. Quisiera necesitar todos los restritos de tu abuelo. Y si usted dice que hay otras personas colombianas que están colaborando